Bueno, desde la primera pregunta relativa a Plaza Elíptica, son los técnicos del área de medioambiente los que han entendido que así debía ser el periodo porque era cuando se habían producido las incidencias. Y, por lo tanto, es una decisión que desde el punto de vista técnico se ha adoptado, dado que es cuando mayor afectación ha habido. Y, por lo tanto, aún así, si hay hechos concretos o sanciones concretas que se demuestran que pudiera haber habido algún tipo de incidencia, pues siempre cabe el recurso. En este caso, lo que se procede hasta el 2 de mayo es una revisión de oficio de esas multas y una devolución de todos los importes de esas multas hasta esa fecha, que es cuando entienden los técnicos, que es cuando ha habido la incidencia. Respecto a la posible candidatura del señor Bolaños, pues yo le diría que cualquier representante del sanchismo en Madrid no va a ser un buen candidato porque el sanchismo lo que ha hecho es tratar muy mal a Madrid a lo largo de todos estos años y los madrileños son muy conscientes de ello. Y, por lo tanto, a partir de ahí, evidentemente, son procesos internos. Me sorprende un poco, evidentemente, que se hable de designaciones de candidatos cuando, por otro lado, se supone que hay procesos de primarias que deberían estar. Pero, en todo caso, es una decisión que tendrán que tomar ellos. Ya digo, yo creo que cualquier candidato que represente al sanchismo en Madrid no es un buen candidato para los madrileños.